Música Manolo Caracó que cuando había dos filas de butaca en el teatro cantaba mejor que cuando estaba lleno porque cantaba para él entonces, he visto tanto arte vi a la macarrona un poquito tuve la suerte de Bea Pastora que ha sido mi ídolo de toda la vida porque me sacaron un cuadro eléctrico con un ataque de nervio cuando la escuché por primera vez cantaba bautizada con mantanillas porque ha sido mi ídolo de toda la vida he visto a Carmen Amaya un monstruo sagrado un bicho de la tierra he visto tanto Antonio en sus mejores tiempos con ese zapateado de Salazate que después todo el mundo hace un disco y se pone por las portadas por las calles y ganan el mismo dinero que nosotros porque sale el disco y eso no es hay que hacerlo poco a poco pagando las pensiones con derecho a cocina poquito a poco como se hacen los grandes por él entonces yo cuando veo arte y este este señor este señor que la gente dice ¿qué haces tiene el Benny? ¿qué gracia tiene el Benny? como a mí muchas veces cuando hablan de me dicen qué graciosa señor nosotros no somos rampes ni contamos chistes es una cosa especial que da la tierra y el cliente de nuestra madre el Benny que yo le he dicho que tiene tres vidas como los gatos tiene 20 operaciones y le dije una vez si no te has vuelto ya ya no te mueres vení de mi corazón yo lo adoro lo adoro porque qué poquita gente buena van a quedando qué poquita gente de arte van a quedando se han vuelto mucha gente que querían como Rafael Ostega con aquella gata aquella cosa que decía y tal en Villanatilla tanta gente de tanto arte la bacajona la malena tanta gente y ahora salen todas que parecen del corte ingles o aportar por el mínimo tal cada día me daría a mí que saliera otra vez una flor y yo diría linda tú que cuando yo me vaya tú vas a quedar pero no esa cosa que yo tengo en el corazón y que me inspira no salga mejores voces a lo mejor baila muy bien pero no se inspira no se estalen fuera de órbita como yo diría por eso mi Benny mi Benny que no le da importancia a los que gane no lo gane no lo gane no lo gane mi amigo mi amigo yo niego que yo a ti te ha querido lo que el alma a mí me pesa primita mía pues mi alma Y el ámbito te conocí o algo. ¡Bienvenida, tu padre! ¿Por qué te llaman a ti, ¡oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh, ¡oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh, ¡oh oh 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 oh! Que siendo un niño, yo, Amén. Amén.